Tweet, mayor que, mayor que Nicaragua recibió más de enremesas en 7 meses nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Nicaragua recibió más de enremesas en 7 meses entre enero y julio de 2016 y el mismo periodo de 2017, el flujo de remesas aumentó 11,2%, al pasar de a. El ingreso de las remesas familiares en Nicaragua totalizó entre enero y junio de este año, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Banco Central de Nicaragua. Solo en el mes de julio, el país registró el ingreso de enremesas, esta cifra supera ligeramente a la del mismo mes de 2017, cuando alcanzó los De acuerdo con los datos mensuales publicados, las remesas sumaron 124,4 millones de dólares en julio, en julio de 2017, lo cual significó una variación interanual de 1,6%, señala la nota de prensa de la entidad que acompaña a las estadísticas. El ingreso de remesas entre enero y julio de 2018 creció 8%, en relación con el mismo periodo de 2017, cuando las cifras alcanzaron, esta tasa de crecimiento es inferior a la registrada en el Entre enero y julio de 2016 y el mismo periodo de 2017, el flujo de remesas aumentó 11,2%, al pasar de a. Emiros, más de la mitad de las remesas recibidas, 55,6%, hasta julio provinieron de Estados Unidos, en términos monetarios esta proporción representa. Del vecino del sur, provinieron unos, del total de remesas recibidas a julio, acumulado, el 55,6% provino de Estados Unidos, seguido de Costa Rica, 19,5%, y España, 11,0%, añade el BCN. El número de transacciones totales registradas al mes de julio creció 9% con respecto al mismo periodo de 2017. Centroamérica entre enero y julio de 2018, Guatemala y El Salvador, los más grandes receptores de remesa en la región acapararon y, respectivamente, Honduras en ese mismo periodo de tiempo recibió. Solo en julio, a la economía guatemalteca ingresaron, siendo una cifra histórica, el banco central de ese país indicó que la expectativa es que en este segundo semestre continúen aumentando, por lo que podría superar los recibidos a lo largo del año pasado. El origen de las remesas que se dirigen a El Salvador es amplio, aunque están altamente concentradas en Estados Unidos, en los primeros siete meses del año, recibió remesas procedentes de 149 países, destacándose Estados Unidos con, que equivalen al 93,4% del total. Otros orígenes importantes son la Unión Europea con, 0,9%, y Canadá con, 0,9%.